San Lucas es una de las parroquias que por primera vez se une a la Semana del Estudiante que efectúa el Patronato de Amparo Social Municipal del 23 al 27 de abril en homenaje a Benjamín Carrión Mora. El rector de la Unidad Educativa Bilingüe, Rumiñawi, indicó que es hora de mostrar el talento que poseen los niños y jóvenes del sector. Concientes de que la educación no solo implica sumar y restar, sino que también poner en manifiesto la cultura y el arte, se brinda todas las facilidades para la preparación de los estudiantes. Para Inti Iguamán, docente de educación, cultura y artística, los niños se preparan arduamente para la presentación. Su intención es dar lo mejor y dejar en alto el nombre de San Lucas. Los estudiantes agradecieron al Patronato de Amparo Social Municipal por emprender estas iniciativas que les permiten mostrar sus capacidades e invitaron a la ciudadanía a que sean parte del evento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.